En este ejercicio nos están dando cuatro matrices y nos hacen algunas preguntas sobre la matriz. La primera pregunta que nos hacen es, ¿se puede calcular A por B? Si es así, calcúlela y si no se puede, razone por qué. A por B tendríamos que multiplicar esta matriz por esta y sabemos que multiplicar es filas por columnas, filas por columna, en esta la primera fila tiene tres elementos, aquí la primera columna tiene tres elementos, por lo tanto si se puede multiplicar, multiplicamos, 3 por 1, 3 y 2, 5, 3 por 0, 1 por 1, 1, 3 por 5, 15, menos 1, 14, cuando hemos terminado nos pasamos a la segunda fila y otra vez por columna, menos 1, más 4, menos 3, menos 4 y 4, 0, 0, 2 y 3 por 4, 12 son 14, menos 5, menos 2, menos 7 y la pregunta A, aunque vale 0, 5 la tendríamos ya resuelta. La B dice, ¿se puede calcular B por A? Sería esta por la A. Ahora aquí tenemos tres elementos y aquí dos, por lo tanto no se puede, porque B tiene tres columnas y A tiene dos filas y tendríamos otro medio punto. El apartado C nos dice calcular si existe la inversa de C. Nosotros sabemos que una matriz tiene inversa si su determinante es distinto de 0, calculamos el determinante, 0, 0, 5 y en el sentido contrario, 0, 0, menos 2, 3, distinto de 0, entonces invertible. Para calcular la inversa nosotros utilizamos la definición por adjuntos, por ejemplo, 1 partido del determinante de C, adjunto de C transpuesta, vamos a calcular los adjuntos de la matriz. El adjunto del 1 sería ese determinante, menos 2, el adjunto del menos 1 sería ese determinante, menos 5, menos menos 5 es 5, pero como va a cambiar de signo es menos 5. Aquí tendríamos 2 por 2, 4 y 15, 19. En este de aquí tendríamos una columna de ceros, por lo tanto vale 0. En este de aquí tendríamos otra columna de ceros, por lo tanto vale 0. En este de aquí tendríamos 2, menos 5, menos 3, que va a cambiar de signo por ser posición impar. Aquí tenemos menos 1. En este tenemos 1, que va a cambiar de signo por ser posición impar. Y aquí tenemos 3 y 2, 5. Por lo tanto, la inversa de C sería, transponemos esta matriz y dividimos entre el determinante, menos 2 tercios, menos 5 tercios, 19 tercios, 0, 0, 1, menos 1 tercio, menos 1 tercio, 5 tercios. La última pregunta del ejercicio, la D, nos dice, encontrar si existe una matriz X tal que 12 más 4X sea igual a 3D. Esto es una ecuación matricial, tenemos que despejar la X, tendríamos 4X igual a 3D menos 2C, X igual a 1 cuarto por 3D menos 2C. Muy sencilla esta expresión, tenemos que multiplicar D por 3 y restarle C por 2. X sería 1 cuarto D. 3 por D, término a término, 3, 0, 12, 6, 9, 0, 3, menos 3, 6, y le restamos 2 por D. Vamos a poner un más y el menos 2 ya lo metemos dentro. Y tendríamos 3 menos 2, 3 menos 2, 1, 2, 12, 6, menos 4, 2, 9, menos 6, 3, menos 2, 13, menos 7, 6, y ya está. Habría que dividir entre 4, 1 cuarto, 1 medio, ya vamos simplificando, 1 medio, 3 cuartos, menos 1 medio, 13 cuartos, menos 7 cuartos, y 6 entre 4, 3 medios. Y tendríamos este apartado resuelto y todo el ejercicio.